Alrededor del 25% de los ayuntamientos han otorgado obras a constructores tlaxcaltecas afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, lo que contribuye a mejorar la economía interna a través de la proveeduría y mano de obra local. Te puedo decir que Amaja de Herrera es uno de los principales municipios que se ha comprometido con nosotros. Nanacamilpa también es un municipio que ha estado trabajando con algunos afiliados, Apisaco, Chautempa, Tlaxcala, que sabemos que están ahorita en la integración de proyectos, pero esperemos que se den las licitaciones públicas, porque ahorita básicamente ha sido invitación a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas, pero vamos muy bien y que compramos los insumos en Tlaxcala, porque normalmente cuando vienen de otras entidades, pues también los insumos los traen de otras entidades. Indicó que es un porcentaje bajo, sin embargo, continuarán generando coyunturas con más administraciones municipales. Que confíen en los constructores de la entidad, que nosotros sabemos construir, bueno, y que ya sean los constructores de la SEMIC, bueno, pues sería muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros garantizamos que las obras las damos de alta en el Seguro Social, que cumplimos con dar de alta a los trabajadores en el Seguro Social, que se pagan los impuestos correspondientes y que hacemos las cosas bien hechas, ¿no? Entonces el compromiso es ese, que lo sigamos comportándonos de esta manera. Bueno, que sea piso firme para todos los constructores de Tlaxcala, estén o no estén afiliados a la SEMIC. Con información de Maritza Hernández, Ahora Noticias.